Voy a salir esta noche. Intenta no morir. Intenta no morir. Intenta no morir. Creí que no hablabas. No me mires así. Es algo que hago a veces. Es la única cosa que nunca ha hecho. ¿Hola? Necesito ayuda. ¿Dónde está el auto? Tienes cinco segundos antes de que la puerta se cierre. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este lugar? No quiero asustarte, pero no hay mucho tiempo. No es sensato hacerlos esperar. Estarán muy interesados en alguien nuevo. Es una ventana del otro lado. Vienen cada noche. Y nos observan. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? Son aplausos. Para ti, Mila. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No lo sé. ¿Y nunca has visto a uno? Nadie los ve y sobrevive. ¡No! Han venido a nuestro mundo por una razón. No deberían estar aquí. Y yo no me quedaré. Nos permiten vivir porque seguimos sus reglas. Pero tú has roto demasiadas. ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Qué viste? ¡Pero! Me está tratando de entrar. ¡Pero que no morí! Me vi a mí misma. ¿Hay alguien afuera? Abre, por favor. ¿John? Mi esposo está afuera. Esto es un truco. ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Gracias!